¡Qué sudores! ¡Es que estoy sudando! ¿Qué tal, chicos? Aquí Les con un nuevo vídeo que... Oye, si se ha grabado va a ser genial, porque... ¡Empieza verano! ¡Me cago en la mar! Sí, sí se ha grabado, Erick. ¿Estás en directo en estos momentos? Bueno, en directo. ¿El Top Patelos 5? ¿En directo o vamos a hacer un nuevo en directo por Instagram? ¡Selfie! Eso. Bueno, aunque parezca... ¡Selfie! ¡Selfie! ¡Yo quiero selfie! Aunque parezca mentira, estamos en la final de batallas de Lesk. Esa es. Que se enfrentan... Espera, que tengo que ponerme. Erick versus Luan. En el capítulo anterior. Quique. A París. A París. A París. A Sergio. ¿Qué pasa? Sergio, yo, Sergio, yo, tercero. Y a ver... Me quedan anas. ¿Quién consigue la otra vez mi móvil sonando? Hasbro, móvil de silencio. Y... Pues eso, ¿quién es el ganador? Yo. Sergio, el que... En tus sueños. Yo voy a ir la última. Normas de siempre. Cinco... Sí, lo de siempre. Adiós. Circuitos aleatorios. Dos minutos. Ñe, ñe. ¿Qué te apuestas a que empezamos por lo de Splatoon? Y Ser... No. Bueno, si empezamos por Splatoon creo que sería la cuarta vez, ¿no? Estoy cogiendo a una manía ese circuito. Cuatro de cuatro. A ver, a ver. No. Acerto al sol aquí. Buf. Estación lunar. Este mejor me gusta. Y la música también me gusta. Encima, al lado de los... Este, perdón, Sergio. Eric, tienes dos cajas al lado. Me gusta. Porque está lindo. Son todos los objetos, según empezar. Lapa. Cuidado, cuidado. Me he quitado esto. Gualuigi, Gualuigi tiene el sol. Gualuigi tiene el tolete. Camila. Es rama. Venga, loco. Es que ha ido con ya. Está aquí. ¡Ay! ¡Flip! ¡Uy! El bicho. ¡Venga! 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 Derrapa aquí. Eric, está para atrás, ¿eh? Ya, ya lo sé. Pero está. Estoy por el centro. ¡La bomba! Eric tiene doble bomba. No sé qué está. No sé qué está. Yo, yo, he bajado de segundos, ¿eh? Venga, te pierdo. Lo hago de uno en uno. Es que es 17, ¿no? Mierda. Ya me han quitado. Toda. ¡La va, opa! Eric, va en dirección de contraña. Es ni yo no sé lo que estoy haciendo. Yo me pierdo aquí. O que eres, ¿cómo? Derecha, derecha. Eric, derecha. Ah, joder, pues. Aquí está. ¡No, la pared! Eso estoy yo. Eh... Hola. 10 segundos toad, ¿eh? Está aquí. Bueno, son segundos, pero bueno. Yo llevo segundos. ¡Llevo un segundo! ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, vamos, Eric! ¡Vamos! La roba canela. ¡Fuego que estaba lanzando, Eric! Yo también estaba lanzando fuego. Ah, pero no sabía tanto. ¡No, eso no! ¡Eric! Pero deja que aparezcan los objetos. ¡Oh, no, no, no! Ya, a mí me pasa igual. ¡Ah, el suelo! ¡Ay, el suelo! ¡Linc! ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, Eric! ¡Qué velocidad, por favor! ¡Duan! No, 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 no. ¡Brupazo! ¡Derecha, Eric! ¡Derecha! ¡Ay, me he tocado! ¡Me estáis liando! ¡Pero si mira la flecha a la pantalla! ¡Ay, mira! ¡Te he hecho el peludo! ¡No se espalda de dónde viene el peludo! ¡Tiene la roja! ¡Seis segundos! ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Es que casi se come un palo! ¡Va a ganar! ¡Fue un lado! ¡No! ¡Se lo ha robado en cinco segundos otra vez! ¡Vamos, Enic! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas, Peter! ¡Sí! ¡Vamos, Enic! ¡No ha robado Mario! ¡No ha robado a Mario! ¿Dónde está Mario? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mómetelo! ¡Tengo la pluma! ¡Joder! ¡Tengo la plumida! ¡Mómetelo! ¡Yaka, nyaka! ¡Ay! ¡Y C, macho! ¡O a Luigi! ¡Oish! ¡Venga, bombazo! ¡Ve! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Venga, bombazo doble para Luan! ¡Ole! ¡Bombazo! ¡No me gusta! ¡Para este modo! ¡Hala! ¡Para él! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Tengo plumífero! ¡Cuidado, Enic! ¡Tira los patos para atrás! ¡No! ¡Los patos para atrás! ¡Los patos! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Uiii! ¡Ese cupazo ahí! ¡Tira los patos para atrás! ¡Qué trae! ¡Coño! ¡Vamos, Enic! ¡Mierda! ¡La bocina! ¡Cada vez que digo! ¡Vamos, Enic! ¡Está como un camper! ¿Dónde estás bien? ¡Mombazo! ¡Muy, por Dios! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Es mío! ¡No, Papi! ¡Lo tiene Papi! ¡Pits felina! ¡Papi! ¡Papi chulo! ¿Cuánto tiempo llevarán? ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Llevarán! Es que podría poner el cronometro, Adán. Y están durando estas partidas un difícil. ¡Excepto la de nuestra, Sergio! ¡Sí, era un cagón! ¡La tengo! ¡No sé! ¡Ya me he perdido! ¡Sin mirar! ¡Ya me he perdido! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nic! ¡Ahora sí! ¡A la segunda! ¡No, no sé si te escuchas! ¡Ole ahí! ¡Madre mía! ¡Willy! ¡Siete puntitos entre el... Siguiente arrondaja. ¿Entre qué? ¡Entre el... ¡Kri! ¡Entre el espacio! ¡Kri, Kri, Kri, Kro! ¡Otra vez! ¡Papatroia pireño! ¡Aquí! ¡Esto es un cristo en el centro! ¡Mira, Link atrapa! ¡Y Luigi huye! ¿Dónde está la cara tirada aquí? ¡Ahí! ¡No justo ahí! ¡Muy bien! Se ve en el suelo donde está, ¿eh? El botón está metido para ahí. ¡En cada lado se ve! ¡Ya ha cogido! Y luego en el mapa se ve a... ¡Arriba! Están a los extremos, Erick. Las cárceles. ¡Lui! Se va por la cárcel. ¡Va al suelo! Se detiene a sí mismo. ¡Au! ¡Acelera, hijo! ¡Cállate que le cuesta! La cárcel está todavía más afuera, Erick, ¿eh? Yo no sé quién es, sí. ¡Cuidado! ¡Ni cago en la mati, y la bocina! Te he tratado con una vergüenza. Mira, Larry viene. Ah, no, que la verdad es que... No está aquí. Es el que tiene el porro en la cabeza, que no sé cómo se llama. Y Walvigi. Y Gigi. Y Gigi. Pues Walvigi ha rescatado a Donkey Kong y a... Y a Leana. ¡Walvigi! No me lo he olvido. Así. Erick, ¿puedes decir que te olviden? ¿Qué da Donkey? ¿Cómo se dice? Con... La bocina. Esa. O sea, es la bocina de la... Ayuda, Geni. Ayudito. Como ya, mira. No te he rescatado. ¿Cómo me dice? No. ¿Cómo que no? ¿Quedáis tres? Dos. Dos. ¡Aquí ya tío! ¡Corre, corre, 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 corre! Uno. ¡Uto! ¿No hay que ser tu equipo? No, pero era la pireña, que me había olvidado. ¡Mira, mira, mira! Sí, pues cada dos. Nada, me he rescatado uno. Vamos, vamos, tío. ¡Ocho! ¡Vamos, me voy para acá! ¡Toma! ¡Cuatro! ¡Quedan dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Me están tirando fuego, tío! ¡No! ¡No! Bueno, pues ahora se da la vuelta a la tortilla. Siete puntos, que son tres para Erick. ¿Y tres para mí? No, cero. Sería, bueno. Sí. Deberían ser. Que metió a tres personas en la cara de... Sergio Sotobre. No, 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 ya. Sí, porque no habla nada. ¡Batalla de globos! Aunque parezca mentira, Sergio está aquí al lado mío. Sí, sujetando algo. Y estamos en la junión, que parece que estamos en un funeral. Parece de hay globos. Es que nosotros ya estamos... Podemos cantar al funeral. No, no, no. ¿Al funeral por qué? Pues si no ha perdido a nadie. La saeta. Yo sí, yo sí he perdido a nadie. Sí, pero... ¿Qué haces a mí? Bueno, perdón. Más que no ha perdido a nadie, no ha muerto a nadie. Eh, muy bien. Aquí, Sergio, pierdes, no mueres. Nice. ¿Qué tanto vino? No, no, no. Es el nuevo globo. No, es que no sé... Eric, este circuito está... Este mapa pues está en la Venture. Sí, gracias. Eh... Mira. ¡Uy! ¡Uy, eh, eh! ¡Chau, el plata! ¡Fuego, el globo! ¡Jau! ¡Viva uno, el globo en el globo! ¿Eric, ¿sí está nivenido en uno de una? Y al igual le está pasando todo el mundo de frente y nadie le ha dado Uy, uy, uy Uy, uy, uy Luigi, mira, toda Luigi Ah, pone abajo que me das Ahí te miro Hizo la bomba Hizo boom Canal super tembletico No, de la uno, tiene que ser... Buah, estas bordes Uy, dios Aquí son super peligrosas las bordes Las verdes, el fuego y el boomerang Ay, ay Mira, Iván Pero tíalo, pa'lante Otra vez Venga, Felina ha hecho doblete Que tira, bro Tira boomerang Tira boomerang Tira boomerang No es da boomerang Eso Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Lo quito, lo quito con el boomerang Cuidado No El último venas a disparar Que ahora tiene uno a él Igual, pero está en la vida Mira, porro los globos, no Que no se robabas Que no te den Que no te den Toma, toma Los dos con un globo solo, eh Dos puntos Y quedan El bombardeo Que esa es la especialidad de Y las monedas Hombre, mira ¿De qué te suena esto, Sergio? Bombardeo Es que nosotros no hemos hecho bombardeo aquí, ¿no? No, sí Sí, sí El link lo tienes de frente todo Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca y taca Cinco bombas Tiquiri Taca Pero esto no es acumular bombas, eh Toma O Larry Güey Mira, has dado Larry te ha dado Y tú has dado a Larry Cuando tú me das Yo también te doy He golpeado a Canela No me das lanzas tan lejos Te lo he dicho antes Pero no estás escuchando Porque eres un sordero No, porque estaba concentrado en lo mío Que te he dicho que cuando aguantas No, 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 no Pero los puntos son importantes Pero es empate En la clasificación Con esto resulta En caso de empate Tienes que hacer una muerte subida o algo, eh Aquí no hay empates Tres 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 Mapa, Eric Mapa, que quita Tira, tira ¿Qué? 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 Bien, has dado uno ¿Qué te han dado? Mario No espero, pues sí Sí, pero hablas de la gente que está invencible, eh Intermitente Intermitente Muy bien Pero sí he dado Sí, pero te lo han quitado ahora 15 segundos Qué desastre El tiempo Se pone Emocionante Nos queda uno Que es Monedas Voy a perder Bueno, pues aquí Pierdo Se dice ya todo Esto está un poquito más Apretado Interesante Concurrido, ¿no? No sé Sí El de Sergio y Kike Ha sido muy rápido Es que Se me está haciendo Hasta largo Y todo esto, ¿sabes? No sé por qué Con la de Sol Es que la de Sol duraba un minuto Un minuto Y la de atrapar Cuando hemos jugado Nada duró ni 30 segundos Es que he dicho yo Que menos mal que no era un vídeo Ah Que si no Alguien mete publicidad Bueno, pues de momento Ahí va 3 4 No 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 Acordaros Que creo que ya lo sabréis Que si os da Nos quita Ahorita de muerda A mí me quitaría Pero A mí me quitaría Si Eso es lo que hace yo Mierda Exacto Pues un minuto De final Solo que era Mierda Ay Ay Aquí está No 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 Mira te han robado Todas las monedas Ay que tonto Que para Eric Que tiene 9 monedas Y ha saltado Y solo con un tromplotano Y le han quedado 3 al final Quiero pluma No le he dado Si Ah Eric Eric ¿Qué ha pasado? Nada 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 Quítala acá Digo que pierdes Que pierdo Uy 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 Iván coge monedas Por dios Si que se te da mal De las monedas ¿Eh? Pero coge monedas Que no se va a dar la gente Joder Es que no me dejan Ay joder Tres puntitos Bueno Qué suerte Pues he ido con 9, 8 Un manguito Unas cuantas Y yo he ido con 4 o 5 Te han dado y luego te han entregado Y luego te han puesto a la gente No Si A mi de momento que es Está empezada la gente Que tengo que hay que usar monedas Bueno pues ya está Pues se acabó Se acabó ya Joder Se acabó ya La fría del mía Esa corona es suya La de Luan es la de plata La de Blanca es mía Y Sergio la damos Una corona de chocolate Mejor Mejor Chocolate No De chocolate Al cuarto Pa comer Pa comer Pa comer Eh no invito eh Pues hasta aquí La No lo sé Aquí Hasta aquí Hasta aquí El Hasta aquí El 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 último vídeo Del torneo De la batalla El torneo De 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 Mario Seguiremos seguramente Si hay apoyo al vídeo Seguiremos jugando A batallas sueltas Y cuando consiga yo De una punta de la Switch Jugaremos batallas Los cuatro a la vez Que al final es Que es lo que Es lo que mola Lo que mola ahí Los cuatro a la vez Like Suscribirse Y Favopollas No me hagas reír Que voy a Estudar Eso Que voy a Sudores Sudores Su hashtag Sudores En acción Bueno Sangre, sudor y lo demás Adiós Adiós